¡Súper, súper bien! Con toda la actitud, siempre que aquí es, recuerda, y en dar gracias a Dios por cada día de tu vida, este hábito, vamos a ver ahora un poquito ronca, disculpen, pero aquí andamos, aquí andamos, empezamos, música, maestro. Va a ser una rica cumbia, venga, Mati, Mati, lista. ¡Venga, hey, 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 puta! ¿Cómo estamos? ¡Mamá, bien! Vamos a ver, acá tú, eh. ¿Vas a darme los mangos? ¿Vale? Venga, eh, cambia. ¡Síguela igual! ¡Eso! ¡Igual, igual! ¡Uuuh! ¡Queda de frente! ¡Gancho! ¡Mira! ¡Uuh! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dos mangos! ¡Primero! ¡Venga! ¡Uuh! ¡Gancho! ¡Trigo! 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 ¡Dos! ¡No puedes arretenir! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gancho! ¡Uuh! ¡Cumbia! ¡Agrrega! ¡Trigo! ¡Como estamos! ¡Venga! ¡Uuh! ¡Uy! ¡Protal la distancia en la chica! ¡Primero! ¡Dos mangos! ¡Gambia! ¡Gancho! ¡Dos! Compia. Camina por este. Camina. Atrás. Lombro colombiano. Eso. Caminando. Venga. Fácil. Sele. Solo. Abraz. Gancho. Compia. Eso. Camina. Colombiano. Dobles laterales. Vámonos acá. No cruzas. Vámonos. No dobles. Cruzas. Venga. Listo. Dale. Ahora. Venga. Venga. Roca. Uh. Eso. Camina. Colombiano. Hey. Con giro. ¿Te parece que con giro? Sigue. Venga. Gíralo. A uno. Doble. Venga. Venga. Cruzalo. Doble. Sigue. Cruza. Venga. Venga. Quince. Venga. Venga. Dos. ¿Cómo están? Venga. Cadera. Muy bien. Ombro. Bravo. Bien. ¿Cómo estamos? Tumeneje. Venga. Venga. Abra el cruzo. Venga. Abra, abra. Quédate. Quédate. Tras. 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 Repíselo. Venga. Abra. Eso. Quédate. ¿Qué? Ya están las cuatro manos. ¿Vale? Venga. Quédate. A sobre. Bás rato. Venga. Adelante. Sigue. Primero. Vamos pronto. Ahora. Venga. 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 No. 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 Venga. No. Otro, dos pantalitas, mira, cambia, cambia, uno, dos, siguientes más, venga, tres, tres, primero, hazlo el crucio. Quédate, vamos, vámonos, tres, ya, hazlo el, uuuh, dos pantalitas, dos pantalas, uno, dos pantalitas, mira, dos pantalitas, ediyor, hazlo, paso, hasta mis cortas, ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡M pots當o! ¡V lookout! ¡M umu! ¡Está! ¡Está! ¡Míralo! ¡Taxa la cadera! ¡V considerably! ¡El aire! 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 ¡Quédate! ¡Punta! ¡Eh! ¡Date, dale! ¡Saca cadera! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Y un buen día! ¡Ey! 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 ¡Ya tuve! ¡Uuuh! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las! ¡Venga! ¡Cárate! ¡Cárate! ¡Dalo! ¡Y agitando! ¡Una vez más! ¡Uuuuh! ¡Muchísimos gracias de nuestra parte! ¡Ha sido todo! ¡Muchas gracias! ¡Buen día, chicos! ¡Síganlo, síganlo! ¡Sigue mucho bien su vida!